Música Podría volver, pero no vuelvo por orgullo simplemente Si te juré nunca volver debes creer que cumpliré y mi promesa es no volver Aunque me digas que no puedes olvidarme que en este mundo nadie es indispensable No puedes ser feliz sin mi y yo sin ti Y aunque me digas que yo soy toda tu vida y como en todo lo que hay vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Música Música Podrás pensar que me dolió que me dejara si es muy cierto Y como tu comprenderás todo este tiempo Sufrí bastante que juré nunca volver Y aunque me digas que sin mi tu vida es triste Eso debiste haber pensado antes de irte Te juro que por ti ya nada puedo hacer Y aunque me digas que me quieres y me quieres Y aunque hoy me pidas que regrese y que regrese Jure que nunca volveré y no volveré Música 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 Música